Si tenemos agua hay vida y habiendo vida pues hay fauna, hay flora, entonces hay productos no maderables del bosque. Específicamente acá en Belén de los Andaquíes, hemos apoyado el proceso de declaración del municipio como verde protector del agua en un ejercicio de protección del territorio de resistencia. En este momento tenemos 10 parques naturales, cerca de 55 mil hectáreas protegidas, de estricta conservación, de estricta protección. Se creó el parque, entonces luego sí iniciamos la gestión para que cada turno de alcaldía comprara terrenos, comprara fincas, comprara fincas. Los recursos que se destinaban para medio ambiente entonces los enfocábamos todos a la compra de terrenos, hasta que logramos comprar la totalidad de la cuenca. Nos encontramos en el parque municipal natural La Resaca, es la cuenca de abastecimiento del casco urbano del municipio de Belén de los Andaquíes y lo que podemos observar acá en este bosque pequeño es un estado de regeneración natural porque hace 15 años fueron potreros y a partir de la gestión de parte de la fundación Tierra Viva las tierras se compraron y se han recuperado para pues garantizar la calidad y cantidad de agua para el casco urbano del municipio a futuro. Lo que se busca es tener una política de nivel departamental que apunte a la protección, gestión, ordenación y conservación del territorio. Hemos logrado ya tener otra vez presencia de felinos y si hay presencia de felinos es porque la fauna hay con qué alimentarlos. Así como yo hay otros jóvenes que desde niños los he conocido y han sido hijos de los directivos, de los miembros socios de la fundación que ahora hemos crecido, hemos hecho nuestro pregrado y estamos fortaleciendo desde base también un poco más técnica los procesos que se han acabado con la conservación. Entonces pues el relevo generacional parte de eso, de que nuestros padres que además que fueron socios han querido también que inculcarnos esas cosas bonitas de la conservación a nosotros. Ya somos el piloto para la Amazonía colombiana de un proceso de conservación y gobernanza que se ha venido inculcando. Entonces también un poco la cultura hacia la conservación en el municipio se ha venido formando y se ha venido desarrollando. Pues esperamos que la experiencia de Belén de los Andaquíes nos ayude a replicar este trabajo comunitario y en equipo con las otras instituciones y de esta manera pues podamos llevar esta experiencia a otros municipios y departamentos de nuestra Amazonía colombiana. ¡Gracias!